Dos colores básicamente, el azul, el plata, básicamente. Y ahora sí que llegó Pablito, Pablito del Kinder o del Centro de Niños Tribilín Pim Pim. Así es, yo soy el maestro del Tribilín Pim 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 y vengo a dar consejos para todos. Qué maravilla verlo por acá, nos alegra mucho. Siempre es oportuno los consejos, sobre todo de un maestro. Sí, exacto, ya pasó lo que fue la pirotecnia, pero yo quisiera recordar a mis pollitos que tengan cuidado, que solo los profesionales deben manejar la pólvora y que ellos no lo toquen con sus manitas porque hay, hay, hay. Oiga, muy buen consejo ese, me parece muy bien, Pablito. Ay, perdón, se me olvidó, se me olvidó, disculpe, señor director, que le voy a decir truenito por su potente voz. Trenito, él les dio consejo y él nos acompaña hoy. Muchas gracias, Pablito. ¿Cómo está, tío Consejo? ¿Qué tal, amiguitos? Bueno, aquí, bienvenidos. Aquí me costó levantarme, ¿verdad? Porque mi programa siempre es a las dos de la mañana y hoy me lo adelantaron acá. Claro, claro. Pero bueno, yo quiero darle consejo a los chiquitos que igual insisten en jugar pólvora. Que si tienen un cachifling en el cuarto y les bota todos los adornos y todo, que inventen que se metió un gato y así no los regañan. Tanto que me cuesta a mí enseñarle a los pollitos del tribilín pim pim para que usted venga a decir eso. No, no, no. Tienen que tener cuidado porque, mire, los niños aprenden. Se levanta la manita antes de hablar. Se levanta la manita antes de hablar, papito. Ahora sí, truenito, ¿qué nos iba a decir? Sí, señor. Que tenga mucho cuidado porque los niños ven todos los ejemplos y cumplen básicamente y prácticamente con todo lo que nosotros los grandes decimos al pie de la letra. Sí, claro, pero como los chiquitos no le van a hacer caso a Pablito, mejor que me hagan caso a mí, ¿verdad? Porque es que está en el zapo. ¿Qué es eso? Bueno, mire, mientras seguimos esta discusión, me parece que sí vamos a una breve pausa comercial. Estamos en el Festival de la Luz 2012 a través de Teletica. Unidos en el Festival, seremos energía viva, se ilumina la sonrisa, se enciende la esperanza.